Bueno, amigas y amigos, me atreví al desafío de subirme al subte, en el subte de Carlos Gardel. Bueno, vamos a ver a qué destino vamos, así que estamos viajando, está oscuro. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No está de noche, está de día. Estamos en el subterráneo, le digo que el subte está en peso argentino a 40 pesos como máximo, o sea que el peso uruguayo está más o menos a 10 pesos aproximadamente. Esto porque el transporte, tanto subte, trenes, colectivos, etc., está subsidiado por el gobierno, por el Estado, por eso está regalado. Encima está subsidiado y te matan con el pasado. ¿Eh? Está subsidiado y te matan. Igual, si no tuviera subsidio, tenés que pagar 100 pesos para arriba. Sí. Boleto de colectivo. Ay, está. O sea, ¿es para ustedes tan caro? Yo no pago boleto. Ah, claro. Pase libre. Ah, lo mismo que yo, pero en Uruguay, no acá. Claro, para nosotros es barato. Claro, no pagamos nada. Claro. Pero para la gente que tiene que pagar, igual si por ahí... No, no, no. Nosotros pagamos, es que 40 pesos argentinos, nosotros en Uruguay, por cada ônibus que te suba, para el colectivo, le sale 200 pesos argentinos. Ah, mira, más caro que acá. Es muy caro, sí. Está casi el doble. ¿Eh? Está casi el doble. Casi el doble. Por eso digo que acá es mucho más barato para nosotros, para los uruguayos, porque la diferencia es cambiaria. La diferencia es cambiaria. Y no tengo el transporte, te digo, los restaurantes, tiendas de ropa, bueno, todo. Todo está más barato. Sí, claro. Lo mismo que ustedes tuvieron en su momento, que allá era más barato para ustedes y para nosotros no. No, 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 no. Un suspiro, un suspiro. La alegría va por barrio. Bueno, ¿cómo va a Argentina mañana? ¿Ganamos? Mañana sí, mañana. De punta a punta, mañana campeón Argentina. Exactamente, muy bien. Bueno, gente, estamos, a ver dónde estamos. Pasteur, Pasteur. Ahí está. Vamos a ir un poquito más. Así que bueno, 40 pesos argentinos, más o menos 10 pesos uruguayos, y bueno, para el argentino que viaja a Uruguay y viaja en colectivo, le sale 200 pesos cada viaje. 200 pesos pasajes comunes. Así que bueno, es un disparate. El pasaje, la comida, está todo caro. Acá está bien. Acá se la compra para almorzar, para la familia, te gastan 4 o 5.000 pesos. ¿Cuánto? Para almorzar, más 4.000, 5.000 pesos. Ah, 5.000 pesos. Sí, pero es que para nosotros son... Para almorzar, una familia tipo, 4 personas. ¿Cuánto? ¿Qué va a poner? ¿Te quedas conmigo? La verdad, sí. No se lo tenía, pero es que hiciste. No se lo tenía, 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 no se lo tenía. No se lo tenía, no se lo tenía, no se lo tenía, no se lo tenía. Y bueno, así estamos, aprovechando la oportunidad única que se da, que no se da todos los días venir aquí a Buenos Aires. Bueno, justamente la primera vez que vengo a Buenos Aires. Y ya he venido a Argentina, si bien he venido hace unos años, pero a Gualeguaychú, Colón y Concordia. Ahí está, que está pegado a los departamentos litorales nuestros. Pero no he venido acá. Así que bueno, gente, nos despedimos. Vamos arriba y nos vemos en cualquier momento. Sigo en viaje, no sé hasta dónde, pero vamos arriba. Gracias. Gracias.